Bueno antes de comenzar el vídeo como es de costumbre agradecimientos a HansRC por haberse suscrito y a Juan Camilo por haber sido el primer comentario Muchísimas gracias a los dos por el apoyo que he recibido Bueno gente bienvenidos nuevamente a Conan VX Nuevamente Estamos con Battlefield 2042 Y antes de empezar con las misiones Quiero recordarles que El evento que está esta semana no lo recomiendo mucho ¿Por qué? Pues la verdad es un evento muy X Digámoslo así Y pues lo que nos regalan no es algo muy bueno que digamos ¿Listo? Entonces pasemos a lo importante Las misiones de esta semana La semana número 11 Primer nivel Objetivos capturados o neutralizados Yo que recomiendo siempre lo que son objetivos Siempre recomiendo jugar En este caso conquista Pero conquista 128 Si no se puede pues el de 64 Porque es un poco más rápido para poder hacer las misiones Si se van a jugar Si van a jugar en censurado La verdad es que es demorado ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos piden son tres objetivos Y por general uno siempre puede capturar uno o dos máximo ¿Listo? Vamos con miembros del equipo reanimados Igualmente con médicos Con la categoría de médicos La clase Que pena Rondas jugadas Pues serían dos En este caso Si recomiendo Jugar Lo del evento ¿Por qué? Porque las partidas no duran más de De 5 o 7 minutos ¿Listo? Entonces por ese lado Si quieren hacer rápido esa misión Le recomiendo eso Nivel 2 Eliminaciones y reanimaciones Igualmente Utilizar médico Que es más fácil Apariciones De miembros de la patrulla En ti O apariciones tuyas En miembro de la patrulla Esto es muy sencillo Solamente es lo de spawnear Con compañeros O los compañeros Que salgan con uno Si van a colocar una baliza No va a contar Ya lo intenté En una partida Y no cuenta ¿Listo? Galeones de objetivos Ganados en avance o asalto ¿Esto? ¿Dónde está? Nos vamos acá Donde dice avance O asaltos La verdad Va a ser muy complicado Porque Vuelvo acá en el paseo De batalla Bueno En las misiones Dice que tiene que ser Avance o asalto Y son galeones Galeones de objetivos ganados Esto es delicado ¿Por qué? Porque si van a jugar En la clase de asalto Tienen que ustedes Desactivar unas bombas ¿Sí? Activar y desactivar Unas bombas Y es Demasiamente Complicado Gente Entonces Tienen que tener Mucha paciencia Igual en el avance Avance Toca capturar Objetivos ¿Listo? Ese puede ser fácil A veces Pero lleva Bastante tiempo Lo he intentado Toda esta mañana Intentarlo hacer Pero es Bastante delicado Ahora Nivel 3 Eliminaciones Y asistencias Las eliminaciones Defensivas Cuentan el doble Acá Que le recomiendo De que está hablando De avance Y En el caso De asalto También ¿Listo? A eso es lo que se refiere Ahora Rondas ganadas 3 Galeones de objetivos Ganados Pues son 25 En este caso Los Galeones Son cualquiera ¿Listo? Cualquiera De los objetivos Y eliminaciones Con subfusil Bueno Que pena Misiones De bonificación De esta semana Son eliminaciones Con subfusiles Ametralladoras Ligeras O armas Tácticas Entonces Es muy sencillo Hacerlas Nos vamos A lo que es Clases Para que sea Más fácil Subfusiles Fusiles Ametralladoras Y creo que Hablaba algo Acerca De las Armas Tácticas ¿No? Y Armas Tácticas Entonces En este caso Son las Escopetas ¿Listo? Entonces Esas son las Misiones De esta semana Espero que Pues Puedan terminarla Sin ningún Problema Y pues Ya Voy a hacer Uno de De avance A ver Que tal nos va ¿Listo gente? Entonces Ya nos Vemos Listo gente Entonces Comenzamos la partida Defendiendo Acá nos va a tocar Un poco Difícil Porque toca Defender Como la palabra Lo dice Y acá Hay mucho vehículo Así que pues Vamos a ver Que ojalá No nos dan Tan mal Ush ¿De dónde había Uno? Ya había llegado Uno cerquita A mí Esa partida Va a ser muy rápida Por eso Quería De atacar Era mejor Quería ir a atacar En serio Porque sé Que no vamos a durar Nada En esa partida Así Por ahí Se comió Una de esas No Se cuide Madre No Y ahora Llegaron Es que Aquí Esta partida Es difícil Por eso Porque es que Hay vehículos Donde no hay vehículos Creanme Que es que Uy Se están tomando Nuestras tropas Han perdido Alpha 1 Toca llegar Compañero Cuídalo a esa Preparate Torreta Vaya ¿En serio Comenzamos? A ver si me dejan subir ¿No? Hay un aito Que madre Matando a mis compañeros Escucho un rayo Faro No me apareció Agajo de madre Se metió otro Por la parte de atrás Cuarto Cerca de mi posición Están pasando por este lado Es que les hay uno por ahí Encima Iniciamos el ataque al objetivo Alpha 1 Soldado abatido Es de los nuestros Ahí está Ahí está Ahí está No Miércoles No pero yo ¿Cuántos somos De la patrulla? Pero ¿Dónde están los otros? Ahora si alcanzamos A respawnear No Este tonto ¿Qué está haciendo hermano? Estoy intentando curar el compañero Y a... Ahora a ver si me reanima Y se fue el compañero O sea No está andando Ah bueno Por lo que tenemos Por lo que tenemos Digámoslo así Vida Infinita No es que acá Con esta arma No puedo hacer nada Me toca cambiar de arma Así sea una de tiro a tiro Pero Oh espera un tico A ver Me va a tocar irme Con esta Con la nueva Buenísimo Bien objetivo Meta Un segundo Ya estoy contigo Cerca Necesito A ver si los juego por la espalda Están asediando Un octavio El enemigo ha caído Así se hace Estamos dedicando A las fuerzas estadounidenses ¿Dónde están? El mismo Miércoles ¿Han tomando el punto Y nadie hace nada? No Me frieguez Hay un hijo de madre Tanque ¿Dónde está el hijo de madre Tanque Buenísima Buenísima Tanque Vuelto Nada Les quedan Siento Y pégale A ver si me meto Por debajo Unos abajo Toda esa de arriba A ver si salgo A ver si salgo de una compañera A ver si puedo hacer algo A ver si puedo hacer algo ¿Viene el víctima? No hay si salgo Yo tengo Yo tengo Lo tengo ¿Por qué no me lo deja marcar? A ver si podemos capturar el objetivo abajo. Estamos capturando ese punto, a ver si podemos ir avanzando con las misiones de esta semana. ¡Ay, lástima! Lástima, ya sabemos que lo capturamos. No, como que esta partida se iba a hacer rápida. La pierna... buenísima. No, lástima. Eran muchos para mí. Muchos, muchos. Dos ahí. Están intentando... Pero vamos a salir acá porque hay uno que está cerca del compañero. Por acá, por acá, por acá. Viene. Viene. ¿Lo noto? ¡Uy! ¿Pero qué? No, me friegues. Estaba protegiendo ese pedazo y nadie me apoyó. O sea que sí sacan vehículos. Tengo que tener cuidado con este lado. Venían estos ibumares por este lado. ¡Quieto! ¡Ay! ¡Pero qué mentiras! ¡Hay enemigos atacando a Alpha-2! ¡Alpha-2 lo están atacando eh! Hay uno atrás, pero es algo con el compañero, a ver si los vemos. Tenemos granada. Buenísima. Buenísima. Disquieto. El tanque enemigo se está moviendo. No lo alcancé a dar. ¿Tú qué destruirá ese? Al tanque. Viene, viene, viene. ¿Lo destruyeron? Viene, 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 viene. Cinco ahí. El tanque enemigo se está moviendo. ¡Para robarte! Equipo de infantería enemiga. Objetivo asegurado. No tengo munición de... Las fuerzas estadounidenses están intentando superar nuestras defensas. Pero estamos aguantando. Hoy me subo por acá. Buenísima. Enemigo en movimiento. Invertería enemigo. Cerrado enemigo. Arranzando en grupo. A 60 metros de dispositivo. Enemigo en mi barca. Enemigo en movimiento. Eso está mali. Les estamos retafando. Seguid así. La batalla ha terminado. ¡Fuéltala! Es muy amable. Están asediando un objetivo. Buenísima. Les capturaron todos los puntos, gente. El golpe. Me dice, me bajo. Uy. Buenísima. A unos 60 metros de mi posición. Soldados enemigos en la arcada. Un tanque. Está atacando uno de nuestros objetivos. Hay un tanque, y duele madre ahí. Buenísima Uy, perdimos alfa 2 No puede ser Si nos llegan por la espalda estamos pero acabados Acabados Ah, claro Van con este vaino Estos quietos A ver si de pronto sale un compañero Ah, me mataron Bueno gente yo creo que Esto ha sido todo lo de la partida porque Ahí quedamos A ver si salimos Me mataron a todos Tiempo esto Toca capturar el punto Si no, no nos van a dejar Acabamos de estar una eterna Uy, lástima Lástima, lástima 19-11 gente Nos toca capturar el punto O si no Perlemos la partida No, lo capturaron Toca meternos, toca meternos No, bailadas No, nada que hacer No, bailas Nos capturaron los dos puntos Y yo pensé que ya íbamos a terminar la partida Ahora Ahora nos toca defender ese punto Nos toca defender ese objetivo No No, no, no Qué buenas Enemigo de mi marca Enemigo de mi marca Como No, miércoles Están arriba No, es que tienen la altura Nada que hacer Uy, y volvieron Ah, es que le dieron Ah, le dieron la altura Buenísima No me dejan llegar ¿Por qué? Ah, no me dejaban subir No, es que no me dejaban subir Joder, madre Más de buenas A ver si puedo subirme por acá Pero ahí está Por acá viene otro Buenísima Miércoles Ah, pues madre Descuyé por el lado Donde estaba defendiendo Eh A ver si terminamos Esa vaina rápido Miércoles Miércoles ¿Dónde se van disparando también? No, miércoles No, miércoles Había unos ahí al fondo No Y es que precisamente Vamos a ver Qué juego que dice Eh Eliminaciones Bueno, ya tengo dos ¿Sí, gente? Tenemos dos de De varios ¿En serio van a venir la La de la chatarra A venirme a joder ahorita A la partida ¿En serio? Si algo me toca Mutierlo, gente ¿Por qué? ¿Pero qué? Le estoy lanzando un misil Y ni siquiera Ya se mueren Estos hijos de madres Les quedan Ocho nomás Ocho 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 Buenísimo Muerto No No Ay, lástima ¿Cómo vamos? 29-18 Gente 29-18 Ahora nos toca Tener pendientes Toda esa gente De los francotiradores De arriba Que mejor dicho A ver si le doy Uy, no le alcancé A dar Pero de buenas Ah, se quedó Quieto Elicóptero Está a bastante distancia Así Ahora llegó Uno arriba No, acá me hubiera Tocado Acá me tocaba Cambiar de arma Miércoles Listo Listo Defendió Miércoles Tanque No, me toca cambiar De arma rápido Me toca cambiar Aquí esa arma Por esa arma Que está utilizando Todo el mal Y me va a tocar Cambiar eso Por las ninas Buenísima Lo destruyaron Tengo que matar Tengo que matarlos Avancen, avancen, avancen Buenísima Acá va a ser Acá va a ser un poquito Más complicado Que nos mate Buenísima Viene un tanque Hemos cumplido Nuestro objetivo Listo Defendido El punto Buenísima Me queda otro 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 Hay otro Buenísima Toca defenderlos Bien Es que estos No son tan Complicados Solamente Toca saberlos Defender Miércoles Y es que no nos mandan Hasta la quinta Porra No podemos dejar Que ningún objetivo Los capturen Ellos Ay pero ¿Por qué No lo pude matar? Está disparando A ese hijo de madre Gracias Están por debajo ¿No? El equipo de infantería Avistado Hay puertas Estadounidenses Atacando Charlie 2 Uy Lástima Y me mata El hijo de madre Ahí A ver Si podemos terminar Esta vaina Hay un hijo de madre Tanque Todavía Metido Buena gente Ganamos Ay Fui man Chica Casi que no Vamos a ver Cómo quedó Bueno gente Entonces ¿Cuál es el combate? ¿Sí? Es lo que A ver No Galeones de objetivos Captura Defiende Y resiste ¿Sí? Era lo que yo les decía Bueno Vamos a terminar De pasar esto Rapidito Y ya miramos ¿Cuál es el combate? ¿Cuál es el combate? 33-22 A ver Vamos a ver Acá Si esta vaina le da FANA Listo Entonces nos vamos a lo de las misiones Y nos queda pendiente Galeones de objetivos ganados En avance o asalto Dos de seis Rondas ganadas Nos faltan dos Galeones de objetivos ganados Que era lo que yo les explicaba Que era defender Este si va a estar complicado Pero creo que en conquista Es mejor hacerlo Lo de los galeones De objetivos ganados Y las eliminaciones Tienen resistencias Pues ya casi Me faltan dos No más Y ya las eliminaciones Con su filies Con ametralladores Ligeras O armas tácticas ¿Listo? Gente Entonces Sin más preámbulo Pues nos vemos En la siguiente semana Y desearles una feliz navidad Y que las pasen Muy bien No ha sido más Y yo me despido Y chau chau